Hoy en Fan and the Music, novio de Becky G confirma infidelidad. Chiar Oscuro, nombre del nuevo álbum o sencillo de Shakira, RBD anuncia nuevas fechas y los mejores TikTok de esta semana, solo para reír. ¡Empezamos! Hola amigos, bienvenidos a Fan and the Music. Nuestro programa también es transmitido por www.alegoriaradio.com Empezamos con información. La semana pasada fue acusado de infiel el novio de Becky G. No se sabía si era campaña publicitaria, si era verdad o mentira, puesto que la cantante ni el prometido en ese momento quisieron dar declaraciones. Pero pasaron los días y ya hay una respuesta de parte de Sebastián Yeggett. Vamos a ver la siguiente nota. La semana pasada se viralizaron videos y audios donde lo acusaban el novio de Becky G de infiel. La supuesta tercera persona en discordia dijo tener pruebas íntimas en donde se los puede ver juntos a ellos. Muchos fanáticos pensaron que se trataría de una estrategia publicitaria para que los nuevos sencillos de la cantante lleguen a la cima, ya que a los días Becky G lanzó su nuevo tema Arranca. Las dudas, si fue o no infiel, fueron despejadas en el momento que Sebastián Yeggett, prometido de Becky G, se pronunció mediante su cuenta de Instagram en un post en el cual dijo lo siguiente. En un momento del cual me arrepiento profundamente, un lapso de 10 minutos donde no tuve juicio, acabó en una extorsión. Sé que las acciones que nos han traído hasta aquí nunca debieron haber ocurrido. Decidí comprometerme con un programa de bienestar mental para trabajar en las partes de mí que necesitan sanar profundamente. Para Becky, has sido la luz en mi vida, mi fortaleza, que siempre me ha demostrado amor incondicional. En lugar de honrar ese amor todos los días, he hecho todo lo contrario, lastimándote y faltándote el respeto. A la única persona que amo más que a nada. Lo siento mucho y sé que tengo que hacer lo que sea necesario para recuperar la confianza y el amor que te mereces. A mi FC Dallas, mis fanáticos, amigos y familia, gracias por su amor y apoyo. Haré todo lo posible para ser mejor. A esto, yo pienso que Becky le desea que le vaya muy bien en su programa, pero bien lejos de ella. Porque su siguiente sencillo, que salió este jueves por la noche titulado Chanel, junto a Peso Pluma, narran en la canción una historia en donde confirma que ya no va más con esta relación. Una de las líneas dice, vamos a aceptar tú por aquí, yo por allá. Y si hablamos del tema arranca, es más clara aún. Ponte las llantas y arranca. Para Frandom Music, Estefanía Geraldine Sánchez. Bueno, pues esto fue una bomba de tiempo. Yo considero que él hizo muy bien en pronunciarse lo más rápido posible. Porque pues estaba amenazado. Y de no hacer pronto esta respuesta o pronunciarse y decir, sí, yo lo hice. Ella quería sacar a la luz estas pruebas. Esperemos que cumpla, porque pues él por su parte ya cumplió. Y no es lo mismo que veas a que te lo cuenten. Así que pues para que no le cause más daño a Becky G, esperemos que esta chica cumpla. Y para todos los fanáticos de Becky G, los invito a que pasen por su cuenta y les deje un mensajito a Becky G. Porque pues le puede cambiar el día, les puede sacar una sonrisa. También del tema, el 25 de agosto, ustedes saben que comienza la gira de RBD. Hace poco pues Anaí se pronunció y dijo que sacó cuatro fechas más que fueron en Brasil. Ya se agotaron, pero ella dijo que va a tratar de que salgan más fechas en otros países. Así que atentos. Y pues adivinen qué. La cantante había dicho que no se iba a pues cambiar su look, a volver a ser rubia. Pero ya lo hizo. Así que les tenemos todos los detalles en la siguiente nota. Anaí encendió las redes sociales con un sexy traje de color negro. Con su nuevo look inmortalizando a Mia Colucci. Muchos de sus seguidores quedaron fascinados al verla tal cual como hace dos décadas. Una de sus publicaciones pasó los 38.500 comentarios positivos. Y llenos de cariño para la mexicana. Anaí está guapísima. Si llegan a sacar más fechas pues del concierto de RBD, no duden que vamos a tener todos los detalles aquí en Farandu Music. Y cambiando de tema, Shakira subió una foto con la palabra Chiar Oscuro. Y todo el mundo en las redes sociales comenzó a decir que por si la canción iba a ser para Piqué, si es para Chia. Pero ¿qué es Chiar Oscuro? ¿A qué se refiere con esta palabra? Todos los detalles en la siguiente nota. Chiar Oscuro es una palabra proveniente del italiano que significa claro oscuro. Es una técnica de pintura que consiste en el uso de contrastes fuertes entre volúmenes, unos iluminados y otros ensombrecidos, para destacar más efectivamente algunos elementos. De hecho, por esta razón Shakira aplicó esta técnica en la foto del post. Los artistas conocidos por usar esta técnica incluyen a Leonardo da Vinci, Caravaggio, Caravaggio, Rebrandt, Vermeer, Goya y a Orvaggio de la Tour. Además, el claro oscuro se utiliza en cinematografía para una iluminación extremadamente discreta y de alto contraste, para crear distintas áreas de luz y oscuridad en las películas, especialmente en las películas en blanco y negro. Ejemplos clásicos son el gabinete del Dr. Caligari 1920, Nussferatu 1922, entre otras. Para Fernando Nussig, Estefanía Geraldine Sánchez. Bueno, pues como podrán darse cuenta, no tiene nada que ver con Clara Chia ni con Piqué. Posiblemente está trabajando su nuevo sencillo y está pues usando este nombre como marketing y le sirve como campaña publicitaria porque toda la gente comienza Chia, Claro, Puro, ¿qué? Entonces pues muy bien por Shakira porque siempre sabe cómo publicitarse, siempre sabe cómo venderse. Cambiando de tema, les tengo una recomendación. Charly's Teen, Personal Training Only. Si tienes una meta física, si quieres cambiar tu cuerpo, si quieres verte regia, si quieres verte guapo, yo te recomiendo Charly's Teen, Personal Training Only. Aquí en Los Ángeles, pues él te entrena, puedes ver su contenido para que veas qué ha hecho por otras personas y pues lo puedes contactar por medio de sus redes sociales. En Instagram lo encuentras como Charly's, su guión, Jean1 y en Facebook como CharlyRD. Ya lo sabes, Charly's Teen, Personal Training Only. Y pues ahora pasamos a ver los mejores TikToks de esta semana. ¿Cómo estamos, colega? ¿Colega? ¿Cómo así que colega? Ay, guambardé. Porque yo tengo entendido que guambardé tiene sus locales. Él no tiene gente vendiendo en la calle así como yo. ¿Capuchino? Capuchino. Yo no sé quién es ese man, compa. Si tienes alguna queja, hablar con guambardé. Papi, ¿dónde está guambardé para hablar con él, pa' él? Aquí está guambardé, ve. Guambardé es este. ¿Y dónde está el caballo, pa' él? Está piquiplaca. Este no guambardé, tú me quieres meter a mí a este man, pues guambardé. ¡Epa! ¿Qué? ¿Cómo estamos, colega? ¿Colega? ¿Cómo así que colega? Ay, guambardé. Aquí la empresa me mandó para esta esquina porque esta esquina es movida. Tengo 30 años de estar aquí para que vengas tú ahora y que guambardé. Papi, este no es un emprendimiento de guambardé llevando café a todos los barrios, en todas las esquinas. Yo soy el que vende aquí en esta esquina. ¿Cómo tú vas a venir a la primera o a la segunda? La empresa te dice muchas gracias por pegar la esquina. Ya te puedes retirar yo me quedo aquí vendiendo. Aunque yo tengo entendido que guambardé tiene sus locales, él no tiene gente vendiendo en la calle así como yo. Estamos en todos los barrios llevando el café, el café colombiano. Papi, guambardé tiene sus puestos estratégicos donde vende café porque ese café es caro. Papi, no te pongas en esa, compa. Yo no copio guambardé, guambardé yo siempre he visto que él tiene sus puestos estratégicos donde están. Primera vez que estoy con guambardé en la calle. Ay, ahora viene otro. Ah, ¿Cómo estamos, colega? Ese es el tablo. No me interesa si es el tablo, el que tú o el que no. Ese es para allá, papi. Oye, respeta, este café viene de Estados Unidos. Yo venía esta de Miami, papi, pero yo no copio de esa. ¿Qué propaganda? ¿Qué? Los mandaron a todos. M 500 el tablo. Ay, estoy trabajando. calmate, calmate. Entonces, así no nos tratamos los colegas. No, yo no soy colegas de ninguno. Papi, tienes danizada de café tradicional. Yo tengo, yo tengo. Lo tienes con crema chantilly. Entonces, ¿Por qué no te ponen en la otra esquina? Papi, no te pongas en esa. Yo tengo familia. Yo tengo también familia, papi. ¿Un café? Un cafecito ahí. Papi, de una. ¿Con leche o sin leche? Un cafecito normal. Normal, dale. Ay, déjame decirte que tu papá se está comiendo a tu mujer. ¿Cómo? Y está preñito y te van a meter el hijo a ti. Eso bien. Voy para la casa enseguida. Papi, hasta el café lo leen. Pira, estoy viendo que usted va a vender más que yo. Mira, para comprar un cafecito ahí. Papi, aquí lees y te sale el menú. Vamos a hacer una cosa. Si tiene alguna queja, hablas con Guambardé. Papi, ¿Dónde está Guambardé para hablar con él? Aquí está Guambardé. Vea, señor Guambardé, este man aquí tiene una quejadera. Guambardé es este. ¿Dónde está el caballo? Está piquiplaca. Este no, Guambardé. Tú me quieres meter a mí a este man por Guambardé. Igualito a este. ¿Dónde está yo? Están los bigotes. Respeta al patrón. No te metas con el señor Wanda. Tengo más cara de Guambardé que el Vale. Buena. Capuchino. 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 Yo no sé quién es ese man, compa. Capuchino es un tinto, papi. Ah, papi, yo pensé que... No, hombre, compa, cómprense los al Vale que el Vale ya me tiene aburrido. El café de Guambardé se me acabó. Tengo con el café. Arbanque, esto, hombre. ¿Qué te crees, Don Ramón? Papi, a ver, por favor, ya vendiste. No me estés mamando gallo que estoy encolado, papi. Ya, yo me voy, ya, yo me voy. Ábrete, ábrete rápido. Yo me voy. ¿Pero por qué pones cara si estamos en la lucha? Pongo cara y perro, ya te dije. Si estamos en la lucha. Lucha que lucha, yo todos los días lucho, papi. Bueno, yo también. Yo todos los días lucho por mí, por mi mujer y por mis hijos, no por ti. Ábrete, ábrete rápido, ya. Te manqué, vale. Te me aburrido, coño. Mucho gusto, hablan con el empresario Ferrer y les presento la nueva flota de motos, Servimoto. Efe, mire, como la carrera es larga, tiene cuenta de Netflix. ¿Qué es lo que pasa? ¿Para dónde va? Para la cabriota. Por la espombra roja, jefe, venga, para que se sienta como un príncipe. Eche, ¿y estos manes qué valen? Hace mucho solo yo. Entonces, llévese el paragüita este. Mira, se manda. Algo muy importante, estamos vendiendo un seguro de vida. Vale 3 mil pesos y la segura de la vida por 100 millones de pesos. Por si le llega a pasar algo en la vía. ¿Quién desea obtener el seguro? Árse la mano. Claro, llámame cerca de ustedes. Al caballero me acaba de comentar para que se le tapan los oídos. Ah, para que todo hay solución. Con Servimoto consigues todos los servicios, amigo. Aquí les tengo, los tapa oídos. Los lavo y me los trae mañana yo. Papi, alineense aquí, organizadito. Mucho gusto hablar con el empresario Ferrer y les presento la nueva flota de motos, Servimoto. Somos una empresa certificada. Bueno, compadre, yo te la voy a tirar a plena, mi hermano. Te voy a dejar 10 minutos para empezar a hablar con tu poquemoto si no te las explico. Claro, papi, yo me voy ahora que llene los cupos. Señora, que no vayan a cuponar. La única esquina que tenemos nosotros y vas a coger para cogerla de ahí arriba, mi barco. Como te estoy diciendo, nosotros tenemos todos los papeles en regla. Nosotros también pagamos el impuesto como lo pagas tú. Hay que coger tu poquemoto y irte para otra estación. Es lo único que te digo. A la orden. Claro, ¿por dónde se dirige? ¿Por qué te vas a llevar? Págeno acá, ¿por qué te vas a llevar a la carrera, mi hermano? Págeno, ¿tú para dónde vas? 4 pesos, llega, ven. Papi, espérate que necesito atender al cliente. Jefe, se va en la 1.43 ya va a salir en 5 minutos. Entonces, te me va a llevar a la carrera entonces. Págenla suave, hermano. No, compa, no, así no es. Jefe, mira, aquí le tengo la almohadita para el cuello, venga. ¿Qué es con almohada? Esta vaina que es, esa vaina cuando existió en la moto talcima y barra. Jefe, mire, como la carrera es larga, para que no se aburra, aquí le tengo la tabla. Esta tabla va a conectar al casco, tiene cuenta de Netflix. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Trátenme la seriedad, mi hermano. Trátenme la seriedad y vete con tu vaina de aquí. Oye, gran año, que pan es, joder. Señor moto, voy a pasar por la fombra roja, para que se sienta toda una reina. ¿Por dónde vas? Para la cabriota. Por la fombra roja, jefe, venga, para que se sienta como un príncipe. Eche, ¿y estos manes qué valen? Trátenme la seriedad con esta vaina, mi hermano, que nos está echando apetitos. Che, que nos joder, que no nos va a dejar ni para comer aquí. Trátenme la seriedad. Hace mucho solo yo. Entonces, llévese el paragüita este. Mira, se monga, paraguas. Llévese el paragüita. Esa vaina nunca se ha visto para darle paraguas a los pasajeros. Algo muy importante, estamos vendiendo un seguro de vida. Vale 3 mil pesos y le aseguró la vida por 100 millones de pesos. Por si le llega a pasar algo en la vía. ¿Quién desea obtener el seguro? Hace la mano. Claro, llámame a cerca de ustedes. Son patas seguros. No sé cómo tú mantienes estas motos con seguro de vida, con vaina. Eso es mentira. Papi, sí, viste. Le va a venir a montar el viaje a uno. ¿A dónde va mi hermano? A la palmera. 6 mil barras, mi hermano. Papi, en 3 mil pesos. Múntate en la 546. Este man qué vale. Compa, como va a venir. Compa, es que te me va a llevar todas las carreras ahora, compa. Tú eres el único que come. Papi, coge la suave que ya llené. No, mi hermano, no, compa. Ya llené cupo. No tengo otro paragüita por ahí. Papi, nada, se me quedó, pero después en compartir los dos, las motos, vayan pegadas por seguridad yo. Ah, listo. Para que no les peguen solo a los dos. ¿Qué llamas seguridad a dos motos? Espera, tú que eres loco. Estás poniendo en riesgo al pasajero, mi hermano. Y es que es lo que pone usted en esas motos viejas, papi. No, compa, al final, ábrete de aquí. Mi hermano, vamos a hacer una cosa. Llévate tu mierda de aquí, mi hermano. Llévate tu vaina, llévate el pasajero, haz lo que tú quieras, pero ya lárgate de aquí, mi hermano. Entre colegas no nos pisamos los cascos, no te pongas en esa. Porque hay, nos estás quitando los pasajeros, mi hermano, y entonces, viene con tu table, viene con tu baila, le falta un casco. ¿Será que le puedes hacer por donde prestamos un casco? Compa, ya está descarado, eres que yo te preste el casco. Vamos a prevenir los mosquitos, venga. Ante toda la seguridad del pasajero, anti mosquitos, dígame. Al caballero me acaba de comentar que se le tapan los oídos. Ah, claro, para que hay solución. Sí. Con Servimoto consigues todos los servicios, amigo. los lavo y me los trae mañana yo. Por favor, si desean este servicio para mañana, pueden descargar la aplicación. Servimoto Redes, en la Play Store. Los que descarguen la aplicación con el código 525, tienen un bono de 20 mil pesos. Dígame. Las gafitas de bioseguridad para el señor. Claro, aquí tenemos las gafas de seguridad para la octava edad. Venga. Prendan que ya nos vamos, ya nos vamos. Venimos en cinco minutos. Lo que está gustando es problema, mi hermano. ¿Qué problema? Ya nos vamos. Ya nos vamos. Ahora se ayuda, ahora se está bañando. Los mejores TikTok los encuentras en cada uno de nuestros programas para Ando Music. Así que si quieres reír, simplemente entra a uno de nuestros programas. Les tengo una recomendación para todos los padres que a veces no saben cómo acercarse a sus hijos y quieren ser amigos de ellos. Yo les recomiendo el libro La Niña Gerald. Tenemos el libro en formato digital y también pues el libro físico. Es una historia muy bonita que los va a ayudar a acercarse a ellos y pues a que tengan más empatía sus hijos con ustedes y también pues ustedes con ellos. Ya lo saben. El libro La Niña Gerald. Hemos llegado al final del programa. Te quiero recordar que estamos en la plataforma www.alegoriaradio.com para que escuches la mejor música 24-7. No dudes en suscribirte a nuestro canal Baúl 5G y nos encuentras en todas las redes sociales como Alegoría Radio y como Baúl 5G. Suscríbete para que no te pierdas el siguiente programa. Nos vemos la siguiente semana. Fueron de Music es auspiciado por El Lidro, La Niña Gerald y Charles G. Personal Training Only. Quieres cambiar tu cuerpo y una nueva oportunidad con entrenamiento personal solo aquí lo encontrarás. Charles G. Contamos con Personal Training en absoluta privacidad con atención de primera solo aquí lo encontrarás. Si el resultado es lo que buscas para siempre forma estar. Charles G. Charles G. Charles G. Charles G. G.